Billurbanos.com, la página que te apoya Mami, tú sabes que yo te amo Y en realidad, no encontré otra manera De cómo decirte lo que yo siento por ti Tú y yo, hacemos química de amor De tus labios me encanta el sabor Y para mí tú eres la mejor Tú y yo, hacemos química de amor De tus labios me encanta el sabor Y para mí tú eres la mejor Tú sabes, si me enamoro, suelto el coro Soy un gorro en tu cabeza, vuelto el lobo Sácame de este yabu, más famoso que YouTube Y si das de mucha luz, la que controla de tú Tengo miedo a enamorarme porque no quiero oficiarme Tú haces de programarme, de noche salgo a buscarme Porque no puedo dejarte que te vaya Si no me vuelvo un canalla Tú y yo, hacemos química de amor De tus labios me encanta el sabor Y para mí tú eres la mejor Tú y yo, hacemos química de amor De tus labios me encanta el sabor Y para mí tú eres la mejor Tú y yo nacimos uno para el otro Y no existe otro que sea como nosotros Yo te amo y tú lo sabes Y de mi corazón solo tú tienes la llave Tú eres la única que me vuelve loco Y poco a poco por ti me vuelvo más loco Mami, yo te amo Y no ha nacido nadie que te ame como yo Tú y yo, hacemos química de amor De tus labios me encanta el sabor Y para mí tú eres la mejor Tú y yo, tú sabes quién es Hacemos química de amor Villa Urbano, la que te apoya Escúchalo en VillaUrbano.com VillaUrbano.com La página que te apoya